Mi nombre es Raquel Lora y soy profesional del sector turístico. Sobre todo me enfoco en dos partes principales. Una es la consultoría de empresas del sector turístico. Les ayudo con la definición de su estrategia en la parte de marketing. Y la otra es la parte formativa. Me gusta mucho el formato que han desarrollado en Ecansa Digital. El formato híbrido, porque al final los docentes tenemos contacto con todos los alumnos en las sesiones presenciales y luego continuamos la formación en un formato online pero siempre con seguimiento muy cercano a todos los alumnos. Desde que terminé la carrera he seguido siempre formándome. Cuantos más años vas cumpliendo también tienes que ir reciclándote porque si no te quedas atrás.